Televisa Deportes Golpe también, aguanta el zorro, eh Y el zorro se burla de los payasos El zorro se burla del quehacerlo chístico de los payasos Y lo logró Y va Don Cristóbal de Quevedo El de la realeza con ese mortal entre las cuerdas Mortal hacia el frente Quedan Irv Lenders and Company ¿Vamos a dar o qué? Ah, quiere tomar vuelo Estos están de la estatura Y el payaso es bravo entre los bravos Ahí tienen ustedes a Hernández contra las cuerdas Viene Psycho, Psycho, Psycho de bandera Y lo atrapa otra vez, va a la esquina, va a volar Prepárense para saber lo que un gladiador con este tonelaje puede hacer ¡Ay, mi corazón! ¡Qué barbe! Se lleva zorro, se lleva caldo, falta Hernández, hijo del tirante Conan también está ahí adentro Quítate de ahí, Conan, Conan, Conan Ha incluido, se ha incluido la pura manera Solo está supervisando ¡Wow! ¡Qué bueno de este Superman! ¡Qué bueno de este grandioso! Y ahora sí, el encuentro que todos queríamos ver Aquí está, como diría el mismo Conan La verdad, el cibernético era mi macota La verdad Y lo está a ver ¿Por qué se mete en una mujer? Siempre tiene que ser una mujer Sí Por eso ¡Ándese! Así decía mi abuelito A las mujeres Un beso Y un gachetado ¡Uno, dos, tres! ¡Un, dos, tres! Encontró rápido el tirante Se arrepiente El tirante dice ¡Pero qué menso soy! ¡Se equivocan! Bueno, no es que... ¡A los perros! ¿Dónde están perros? ¡Mira nada más la caudilla, compadre! ¡Se dejan ir! Oye, se le va a hacer renético ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Qué nación? Y al grito de para qué lo hablamos Si lo podemos arreglar A golpes hasta con afuera Ya este tipo ¿Por qué? La dama Y aquí quiere estar El mismísimo perro Rayo Otra es ¡Hey! ¡Cibernético! Y triple A Y tu cola Con eso Esta gente está viendo Que este pacto Es de sangre Este pacto Cibernético Tú Tú quisiste ser un perro del mal Y no tuviste las agallas Así es que De aquí en adelante Nadie Va a parar A esta unión Perros Cona Y Doria Que está aquí presente Esta unión Que están viendo ustedes Esta unión Nadie La va a parar Gracias Esto ha sido la pasión Que solo despierta La empresa líder A nivel mundial Triple A Sin límite